Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y hoy os traigo un gran análisis, creo yo, de las hojas que nos mostraban en el trailer oficial de Mob of the Dead donde nos salían bastantes imágenes y bastantes letras que desde luego vamos a estudiar o vamos a investigar desde mi punto de vista y tenéis los comentarios por si no estáis de acuerdo en algo para comentármelo a ver si sacamos más conclusiones, ¿vale? Yo creo que he sacado bastantes buenas conclusiones, así que vamos a ello. Esta es la imagen de la derecha, tenéis que saber que esto es simplemente un libro abierto donde nos sale una página a la izquierda, otra a la derecha y después más cosillas por ahí que iremos viendo, ¿vale? En lo primero que nos vamos a fijar, tres imágenes seguidas que van a estar relacionadas entre ellas desde mi punto de vista. Esta es la primera, Find the Portals. Encuentra los portales y vemos un tío que se quiere meter por mitad de una pared ahí como si no hubiera un mañana pasamos a la siguiente imagen y pone Afterlife igual a Power. Pues directamente es que después de la vida algo hay que hacer con la electricidad, ¿vale? Después de la vida igual a electricidad. Y pasamos a la siguiente, encima de Afterlife igual a Power pone This Symbol I can't get it out of my head. Este símbolo no me lo puedo quitar de la cabeza. Entonces yo haciendo, o recordando un poquito, vamos a darle play a esto que estáis viendo, justo esto que estáis viendo ahora mismo. Es el mismo icono, ¿no? También lo vemos cuando estamos muertos, pero fijaros aquí. ¿Por qué no lo tenemos aquí, no? Entonces aquí ya saco la primera conclusión que tenemos que hacer. El icono este que estamos viendo en pantalla, que es el que os digo de este símbolo no me lo puedo quitar de la cabeza, parece ser que de primeras no se obtiene. Esto es lo que yo pienso, ¿vale? De primeras no se obtiene, lo que tenemos que hacer es lógicamente morir, ir a activar la electricidad y cada vez que muramos puede ser que nos salte un iconito de estos porque ya os digo que el número del icono este en el juego va cambiando. Pero yo creo que este símbolo no te lo puedes quitar de tu cabeza porque cada vez que mueres lo ves, ¿no? Entonces es un poco, coño, como que lo tienes que tener presente aparte para hacer el tema del esterec, que ahora hablaremos de él. Vamos a fijarnos bastante bien en todas las letras que nos pone ahí a la derecha. F, F, G, X, G, D, G, F, F, A, G, F. ¿Qué pollas es todo esto, Poker? Es una criptografía que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial por los nazis para escribir mensajes ocultos y que no pudieran ser descifrados y los pudiesen matar o sacar la información. Tatitos, que todo el mundo lo conoce ya en mi canal, es un fuera de serie en el tema de teorías, es un fuera de serie en cosas de pensar con la cabeza, pues como si fuera superdota, ¿qué le vamos a hacer? Y me ha dicho que esto él lo sabría resolver sin problemas pero que nos hace falta una palabra. Entonces como estáis viendo hay letras F, hay letras G, hay letras X, hay letras A, entonces me ha dado por ver esta imagen que tenemos aquí que está justo debajo de todas las letras y es que pone A igual y parece que salga un Sudoku, el típico Sudoku este de sumar los números y que tiene que dar lo mismo en todos o que nos falta un número en cualquier parte, por ejemplo del 1 al 4 nos faltaría el, yo que sé, si hay solo 3 y sale el 1, 3, 4 nos faltaría el 2, pues eso es el típico Sudoku. Pero bueno, y aquí no he sacado ningún tipo de conclusión, la única cosa lógica que veo es que la línea de abajo cuenta de uno en uno. No veo nada más, 1, 2, 3, 4, no me he fijado en nada más, he estado dándole vueltas, no he sacado ningún tipo de conclusión, no sé si las líneas suman lo mismo, desde luego no, porque la de arriba sumaría un cojón más que todas las demás, pero no le he sacado más conclusión, ¿vale? Pero ahí tenemos una A que quiere decir algo, no sé el qué, ya, pues a medida que vayamos estudiando, a medida que vaya saliendo el pack de mapas y vaya descubriendo el easter egg, iremos sacando más teoritas nuevas, ¿vale? Vamos a irnos ahora con el plan de escape, esto es lo que nos pone justo en mitad de la hoja, es lo que más ocupe, lo que más llama la atención. El paso 1 es encontrar las llaves de los guardianes o de los seguratas de la cárcel, me imagino, el paso 2 es conseguir o obtener las partes del avión, el paso 3 es construir el avión en la azotea, no sé si habrá azotea en la prisión, no sé si estará hablando este mismo paso de Die Rise, no tengo ni idea, pero bueno, la cuestión es que hay que construir el avión en la azotea. Y el último paso puede tener dos significados, si lo traducimos tal y como dice, dice, obtener o conseguir el infierno fuera de la isla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos tenemos que pirar nosotros de la isla del infierno o queremos sacar de la isla el infierno? No lo sé, no me ha quedado muy claro esto porque ya os digo que así leído y traducido literalmente quiere decir que saquemos el infierno de la isla, sin más. Entonces realmente no sé si nosotros somos el propio infierno, nos tenemos que pirar, no sé si tenemos que sacar algo de la isla que sea el infierno o que nosotros nos tengamos que pirar de la isla del infierno, es un poco rayante, ¿vale? Pero bueno, lo que está claro es que tiene que ver algo con una avioneta. Vamos a la imagen de la izquierda, a la hoja de la izquierda, y como veis nos sale una avioneta con todas las piezas que necesitamos, dónde va cada una colocada y, bueno, pues es simplemente una imagen, ¿no? Una avioneta que no nos dice mucho. Ahora vamos a investigar esto. Parece ser que va a volver la torre. Lógicamente esta torre se veía en el trailer, en el trailer se veía una torre grande, que ya estuvimos analizando, que abajo había una trampa y demás. Pues parece ser que siga habiendo torres exactamente igual que estuvo la torre de Babel en Transit, igual que estuvo la torre de comunicaciones en Dayrace. Pues aquí no podía faltar una torre, que no digo que tenga algo que ver con el estereg, digo que siga habiendo torres y que, coño, si hubo dos torres y las dos tuvieron que ver con el estereg, una tercera torre en este mapa, pues quizás tenga algo que ver con el estereg. Pero no se puede confirmar nada hasta que no se vaya adelantando. Hay muchas imágenes como esta, en la que pone la torre, en la que sale el tío así subiendo para arriba como si estuviera electrificado, lo de las trampas de electricidad, y nos pone un texto. A Cat has 9 lives, un gato tiene 9 vidas. He sacado una conclusión, yo que me rayo bastante, y me ha dado por mirar la avioneta otra vez. Como veis, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 piezas, yo es lo que veo ahí. Tiene 9 piezas la avioneta. No sé si esto es así, no sé si realmente tiene 9 piezas, yo es lo que veo en la imagen. Y mi conclusión es muy simple. Para mí el estereg va a ser tan fácil como estar muriendo continuamente para poder ir a lo que sería el purgatorio, que tanto se habló de él, o realmente estar en la otra vida siendo el zombi eléctrico este que lleva las manos así como de electricidad, que va activando electricidad, para ir consiguiendo las piezas necesarias para montar el avión. Lógicamente antes de esto, perdón, habrá que haber hecho algún otro tipo de paso, pero a mí lo que me dice esta parte de la izquierda es que necesitamos morir 9 veces para conseguir las 9 piezas necesarias para montar el avión y irnos de la isla del infierno. Como veis arriba sale una flechita que nos impuso así para arriba. La verdad que he intentado leer los textos que van poniendo por ahí, los que están, como estáis viendo ahí arriba a la izquierda, pero no he conseguido, no sé ese tipo de letra, la verdad que se me da bastante mal leerlo y no lo he conseguido sacar. De todos modos iré probando. Esta ha sido mi teoría, espero que, bueno, pues os haya rayado la cabeza, vuelve el tema Transit y los esteregs. Así que nada chicos, por favor, si habéis pensado en algún momento algo distinto, ponérmelo en comentarios, que ya sabéis que este tipo de cosas, a mí me encanta rayarme con este tipo de cosas como ocurrió en Transit, con el tema de las orbes y demás. Die Rise, pues la verdad que cuando quisimos empezar con el strike ya estaba demasiado visto, pero bueno, este vamos a tener tiempo para ver si lo podemos sacar y estoy seguro que si no somos de los primeros vamos a dar bastante por culo por ahí para conseguirlo al menos. Así que nada chicos, un saludo a todos, espero que os haya gustado este tipo de rayadas, nos vemos en próximos vídeos, ser felices y hasta la próxima. Chao.